Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión les traigo el último gran gesto que tuvo Lionel Messi con sus fanáticos que el día de ayer por su cumpleaños lo fueron a visitar a su hotel de concentración y el mejor futbolista de todos los tiempos nos demuestra que también es una de las mejores personas de este planeta. Así que vamos a ver todos los detalles. Es que sabemos que el día de hoy en unas cuantas horas Messi va a estar jugando la fecha número 2 de esta Copa América partido contra Chile que recuerden que ya tenemos acá en el canal un video analizando todos los detalles de ese gran enfrentamiento una previa completísima para que la vayan a checar amigos porque no sé por qué carajos YouTube no notificó pero para que lo vayan a ver como les comento al rato también vamos a estar en vivo y en directo pero sí que hay que comentar algo que pasó ayer por la noche en el cumpleaños de Lionel Messi. Todavía 24 de junio al menos allá en New Jersey donde se están hospedando y que tiene que ver con el buen tío Cristóbal Soria este periodista español que sabemos que es un gran amigo de Leo y que tuvo un gran gesto tanto con Messi como con la gente que pudo juntar ahí y que Messi nos vuelve a demostrar como les comento que es una de las mejores personas de toda la historia. Es realmente impresionante lo que vamos a estar viendo el gran gesto que tuvo con toda la gente que se reunió por ahí porque como les comento recuerden que ayer Messi estaba celebrando su cumpleaños número 37 también hicimos un video en especial analizando todos los detalles quienes lo felicitaron los récords que tiene su nombre y más cositas para que también lo vayan a checar. Y bueno recuerden que también no solamente fue el único que cumplió años en la concentración de la selección argentina sino también los dos cocineros que tienen la AFA, Antonia y Diego también cumplen años el mismo día que Lionel. Así que perfecto triple celebración que acá tenemos a los tres así que como les comento bastante bien y que es esto esto es un dato que ya se conocía ya se sabía y que este bueno realmente es una muy buena coincidencia recuerden que Messi ha pasado 12 años de su vida este celebrando su cumpleaños en las concentraciones argentinas por lo que los cocineros también han estado por ahí presentes igual en el día de su cumpleaños así que también felicidades a ellos y obviamente felicidades a Messi. Así que este detalle está como les comento bastante bastante bien acá tenemos las imágenes del Chiqui Mafia que le pudieron celebrar ya por la noche después del entrenamiento en la previa que tienen ya del partido de Argentina acá le hacían este pequeño cuadro feliz cumple campeón 37 ahí como un mapa cabrón no sé qué será ahí de fondo obviamente este los pasteles las tortas cabrón como dicen allá en Argentina acá es pastel este pero bueno acá están o sea todo bien todo correcto pero atención porque como les avisaba ya al inicio del video Cristóbal Soria periodista español que trabaja para el Chiringuito que también ahí me da un poco de conflicto porque sabemos que este programa de mierda es manejado por el Real Madrid pero bueno para el Chiringuito trabaja el buen Cristóbal Soria ya había avisado que iba a estar presente allá fuera del hotel de concentración de la selección argentina había convocado a todas las personas disponibles en Nueva York que sean mesistas para poder reunirse y cantarle las mañanas ¿no? a Lionel Messi le llevaba este pequeño pastel y estaba por ver ¿no? si lo iban a dejar entrar si Messi podía salir al menos asomarse y saludar a la gente todo esto lo prometió Cristóbal Soria y vamos a ver porque sí que lo cumplió amigos y como les comento fue realmente impresionante no solamente el momento cuando sale Messi sino el gesto que tuvo el propio capitán de la selección argentina porque acá tenemos esta imagen histórica comenta por acá lo prometieron y se cumplió salió Lionel Messi ahí tenemos a Cristóbal Soria bien amigos bien ahí tenemos el buen Cristóbal Soria se prometió y se cumplió ¿no? entonces Messi ayer como les comento pudo salir a saludar a todos los fanáticos que se reunieron ahí para poder felicitarlo Messi obviamente agradeciendo el tío Soria lo cumplió pudo sacar a Messi para que la gente lo pueda ver al menos un ratito este y bueno impresionante acá parece que hasta es más cumpleaños de Soria que de Messi es una locura ahí vemos que Soria le está hablando a alguien más y a quien más si no al Fidodo y María de Paul bueno amigos Paredes quien más va llegando lo Chelsea o sea impresionante amigos junto a varios miembros de la escaloneta para que puedan salir a saludar y bueno amigos es una locura les comento acá parecería que están en el piso número 12 cabrón y que bueno apenas si lo pueden ver ahí a la distancia no están literalmente en el segundo piso la gente está muy cerca vamos a ver otras tomas pero bueno amigos acá está perfecto este más allá de todo sabemos que Cristóbal Soria es buen amigo de Messi y este bueno ahí lo tenemos como les digo parece que es más cumpleaños de Soria que del propio Messi está totalmente emocionado y bueno lo pudo cumplir toda la gente lo pudo ver y bueno es una locura desde aquí ya vemos que es un gran gesto de Messi porque él no tiene la necesidad de salir absolutamente a nada y menos concentrado en la previa justamente o sea horas antes de que juegue contra Chile menos así amigos tiene la gran necesidad pero acá vemos que ya desde acá está demostrando grandes gestos pero atención porque vemos que ya empezaban a repartir por ahí la torta amigos el pastel lo empezaron a repartir y ya nos pudo confirmar el propio Soria que esto fue idea de Lionel Messi que saben que le hicieron ahí en la AFA bastantes pasteles y que dijo bueno hay tanta gente afuera hay que repartirle al menos un pedacito para que le toque a algunos de los que están por ahí presentes así que bueno amigos impresionante gesto de Lionel Messi acá tenemos esto que les comento que nos termina de confirmar el propio Cristóbal Soria que después de esto dio unas palabras para el diario Olé y quiero que las escuchemos para que vean que no estoy vendiendo humo para que vean que es totalmente cierto acá está lo que comenta el buen Cristóbal Soria amigos atención ojito hombre del día no perdóname el hombre del día de la semana del mes de la Copa de América el hombre del año la he embarcado y ahora el que quiera que me empate el que quiera ahora o el que pueda mejor dicho el que pueda que me empate la admiración es estaban esperando porque sabían lo que llevábamos tiempo tramando lo que llevábamos tiempo queriendo montar y evidentemente cuando Leo y yo nos vemos lo único que hacemos es respecto a admiración y yo le digo que qué le voy a decir lo que significa para todos nosotros los que amamos el fútbol que yo no soy argentino pero lo amo como un argentino más y él lo sabe entonces el que él tenga estas muestras de complicidad conmigo yo qué hago bueno no me quiero morir si esta noche viene la policía que decía que no querían que pasara esto si esta noche viene y me meten preso no tengo ningún problema pero como se ha visto solamente las 3.000 personas que había aquí concentradas que han probado la torta de Leo Messi y eso ha sido él el que ha dicho hostia esta torta que está aquí grande que sí que la vamos a probar pero hay 3.000 personas que ha traído el tío Soria y vamos a repartir la torta de su santidad Leo Messi con las 3.000 personas que había aquí y ahora va a venir alguien contando que qué que Leo Messi no tiene piel que no es sensible que no tiene sensibilidad con la gente impresionante ahí tenemos las palabras como les comento el propio Soria confirma que esta idea fue la de Messi o sea viene acá el propio Soria confirma que Lionel Messi repartió torta repartió pastel para toda la gente que lo estuvo ahí visitando en su cumpleaños que lo estuvo felicitando que también tuvo el gran gesto de poder salir y poder saludarlos pero también el propio Messi fue el que por iniciativa propia dijo bueno tenemos un pastel gigante hay que repartir al menos algunos pedazos para toda la gente que se dio cita aquí porque estuvieron todo el día prácticamente hay gente que está acampando ahí y este es un gran gesto de Lionel Messi que como les comento otra vez nos termina de reconfirmar que es realmente un futbolista especial y más que un futbolista es la mejor persona posible en un escenario que realmente pocos lo podrían hacer porque con todo lo que tiene Messi con todo lo que lo ha logrado es perfectamente cualquiera se le podría subir y caer el piso y bueno ser un egoísta de primero no Messi demuestra que siempre va a estar pensando en la gente en sus aficionados y el propio Soria como les digo es el que nos confirma que Messi es el que tuvo la idea de dar y repartir ahí un pequeño pedazo de pastel de torta para todos sus fanáticos que se dieron cita para felicitarlo en su cumpleaños y como les digo acá se demuestra otra vez que Messi no solamente es el mejor futbolista del planeta sino que también es una de las mejores personas y esto no me lo van a poder negar amigos así que es una locura incluso en el día de su cumpleaños que tenga este tipo de gestos es realmente impresionante porque como les comento nadie lo obligó de hecho acá está como estábamos con el Messi Messi realmente no tenía ni siquiera la necesidad de salir a saludar a la gente porque están concentrados porque va a jugar un partido importante contra Chile pero aún así en su cumpleaños se dio tiempo de salir saludar a la gente y además repartir pastel para todos los que se dieron cita o sea impresionante amigos otra muestra más de que es un ídolo total acá lo tenemos y sacó también acá a algunos otros miembros de la escaloneta como les digo están muy cerca están muy muy cerca de toda la gente así que bueno bien realmente una locura total acá los tenemos otra vez feliz cumpleaños para Messi para los cocineros también de la escaloneta y bueno amigos gracias por llegar al final les mando un gran saludo recuerden que al rato nos vemos en el directo porque juega Leo juega Argentina juegan contra Chile y acá vamos a estar en vivo y en directo así que por favor no se olviden dar una vuelta y por último ya lo saben no olviden visitar camisetasfootball.cn porque tienen la mejor calidad al mejor precio envío gratis a cualquier parte del mundo ya equipaciones de la Copa América de Eurocopa para que las vayan a pedir la mejor calidad tenemos hasta un 12 o 15% de descuento aplicando los códigos promocionales que les dejo por acá abajo ya están las equipaciones de entrenamiento o sea y van a llegar más cosas así que atentos gracias y nos veo justamente por ahí en los comentarios chau